¿Tú también tendrías a Pochita de amigo? ¡Bienvenido a Pinkfire, donde compartimos tu fanatismo! El día de hoy te traemos la historia y el contexto de Denji, o mejor conocido como Chainsaw Man. ¡Ponte cómodo! Denji es el protagonista de Chainsaw Man. Denji es un joven de 16 el cual heredó las deudas que su padre le debía a los Yakuza. No espero nada y estoy desilusionado. Luego conoce a Pochita. Pochita es en apariencia un perro demonio con una motosierra saliendo de su cabeza. Estos dos hacen un contrato en donde Denji salva la vida de Pochita dándole un poco de su sangre y este a cambio le ayuda a cazar demonios y así es como se convierte en un cazador de demonios para los Yakuza en un intento de saldar la deuda de su padre. Cuando los Yakuza traicionan a Denji siendo controlados por el demonio zombie, él muere y Pochita se vuelve su corazón. Ahora él posee la habilidad de convertirse en el demonio motosierra. Calando el cordón de su pecho, su cabeza se transformará en una forma mecánica demoníaca con colmillos largos y dentados y un mango de motosierra en la parte posterior de la cabeza. Grandes motosierras emergerán de su frente, brazos y piernas si él lo desea. Y así se convierte en Chainsaw Man. Luego de conocer a Makima, se convierte en un cazador de demonios de seguridad pública. Pasa gran parte de su tiempo usando el uniforme estándar de cazador de demonios de seguridad pública, que consiste en una camisa blanca, corbata y pantalones. Pero él se viste con la camisa arrugada y las mangas arremangadas. Cuando Denji dejó que el demonio motosierra lo controlara, sus intestinos emergieron de su estómago y se envolvieron alrededor de su cuello, asemejándose a una bufanda. Una vez transformado, su cuerpo es negro y... ¿Qué? ¿Es negro? Parece estar cubierto con placas o escamas blindadas, teniendo tipo espinas en los hombros y en la parte posterior de la cabeza, pero perdiendo el mando en la espalda. En esta forma se vuelve mucho más grande y voluminoso, teniendo cuatro brazos, cada uno equipado con su propia hoja de motosierra. Poderes y habilidades. Poderes. Transformación híbrida. Como lo dijimos, tirando del cordón de su pecho, Denji puede transformarse en un demonio motosierra sediento de sangre, pero necesita sangre para esto, por lo que si no tiene suficiente, no puede transformarse por completo. Ah, eso sí que chiste, ¿eh? Fuerza mejorada. Denji tiene la fuerza suficiente para atrapar un auto lanzado en el aire sin tambalearse y devolverlo con fuerza. También pudo lanzar su propio corazón lo suficientemente fuerte como para atravesar la atmósfera de la tierra y evitar perderse en el espacio. A su máquina. Durabilidad mejorada. Denji soportó una explosión a quemarropa del demonio murciélago que destruyó el edificio detrás de él, poniéndose de pie para seguir luchando. Ha sobrevivido a múltiples explosiones y ha estado en llamas durante largos periodos de tiempo. Manifestación de motosierra. Como parte de su transformación, Denji desarrolla motosierras completamente funcionales de sus brazos, cabeza y piernas, siendo extremadamente efectivas para cortar demonios. E incluso es capaz de manifestar motosierras cortas bajo sus pies, que puede pegar en las paredes e incluso caminar sobre ellas. Como un demonio completo, sus cuatro brazos tienen motosierras. Transformación demoníaca. Después de renunciar a su contrato con Pochita, Denji se transformó en el demonio motosierra, mostrando una velocidad y fuerza increíbles, derrotando fácilmente a múltiples híbridos en cuestión de segundos. Su inmenso poder destaca aún más en el infierno, donde se da a entender que derrotó a todos los demonios que viven ahí. Consumo de sangre. Denji puede curarse por completo de casi cualquier lesión fatal, y en algunos casos recuperarse de la muerte, siempre que consuma una cantidad suficiente de sangre. Habilidades. Combate cuerpo a cuerpo. Incluso sin transformarse, Denji es un luchador capaz. ¿Esté armado o no? Sus habilidades mejoraron aún más después de entrenar con Kishibe, aprendiendo a confiar más en la estrategia en lugar de la fuerza bruta. Y esto es todo lo que debes saber sobre el poderosísimo Chainsaw Man. Cuéntanos qué fue lo que más te gustó del manga. Suscríbete y regresa pronto para más Pinkfire.